En los últimos meses, los teléfonos más populares han sido el iPhone 6 y el Galaxy S6. Por eso, hoy te mostraremos las características principales de estos dos teléfonos. El iPhone 6 cuenta con una retina display de 4.7 pulgadas, con una resolución HD en 1334 x 750. Por otro lado, el Galaxy S6 tiene una pantalla Quad HD Super AMOLED de 5.1 pulgadas y su densidad de pixeles es de 577 pixeles por pulgada. Si comparamos la rapidez de accesibilidad, los dos tienen rapidez suficiente como para poder abrir cualquier aplicación. La cámara del Galaxy S6 es de 16 megapíxeles, cuenta con flash LED y estabilizador óptico. Y la del iPhone 6 es de 8 megapíxeles y cuenta con doble flash LED True Tone. La batería del Galaxy S6 es de 2600 mAh y la batería del iPhone 6 es de 1810 mAh. Esto quiere decir que los equipos tienen buen rendimiento diario. Además, los dos teléfonos cargan de 0 a 100% en un promedio de 2 horas como máximo. Sin duda, los dos son muy buenos equipos y solo nos toca decidir a nosotros cuál se acomoda mejor a nuestras necesidades.